Java es un lenguaje de programación que, a pesar de todas las críticas que recibe y de que muchos desarrolladores lo detestan, porque la sintaxis del lenguaje puede resultar complicado con el uso de paréntesis, llaves, puntos y coma, entre otras cosas, yo solo tengo una opinión, ¿a Java lo amas o lo odias? Este lenguaje sigue siendo referencia en el área de desarrollo de software, porque muchas empresas siguen utilizando a Java y la demanda laboral se sigue incrementando. Por eso, muchas personas que quieren comenzar en el mundo del desarrollo de aplicaciones, siguen apostando por aprenderlo. En este video te presento un documento que he realizado y te ayudará a empezar con este maravilloso lenguaje, además de traer los principales temas de referencia para aprenderlo, como son palabras reservadas, operadores, tipos de datos, creación de variables, entrada-salida de datos, control de flujo, entre otras cosas. Sin duda, en internet encontrarás mucho material de referencia acerca de Java, pero lo que quise hacer con este PDF es darte un resumen confiable de todo lo que puedes encontrar en la web. Me gustaría que lo descargaras y en realidad espero que te sea de mucha ayuda. Ojalá y te haya gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, y por qué no, si tienes alguna duda o inquietud, escríbeme en los comentarios para poder ayudarte. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.